Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo quiero hablaros de la diferencia entre el precio y el valor puesto que mucha gente a veces confunde estos conceptos y realmente son conceptos que hay que tener muy en cuenta a la hora de definir los precios de nuestro trabajo, sobre todo si sois profesionales autónomos como muchos de vosotros sois. Bueno, para entendernos bien, vamos a definir primero de manera general estos dos conceptos. A ver, vamos a hablar primero del valor. El valor es un concepto a mi entender de tipo más emocional y es el resultado de la percepción del cliente. Cuanto mayor sea la percepción del valor de una marca o de un servicio en la mayoría de nuestros casos, o por lo menos en mi caso que yo ofrezco un servicio, mayor es el precio que un cliente está dispuesto a pagar por nuestro servicio. El valor, viéndolo así, es un concepto pues subjetivo, depende de la utilidad o del beneficio que el cliente siente que recibe de nuestro servicio y es algo intangible, es algo que depende como os decía del beneficio que el cliente o el destinatario de nuestro servicio siente que va a recibir. La secuencia lógica es que el precio sea, por tanto, el resultado del valor que el cliente ve que puede recibir con un producto o con un servicio. Por tanto, cuanto mayor es la percepción de valor de un servicio, mayor precio suele estar dispuesto a pagar un cliente y viceversa. Cuando el valor es bajo, pues el precio que esté dispuesto a pagar es bajo. Así, el precio sí que es un concepto pues más objetivo, es algo real, es algo concreto, es algo tangible y como os decía, pues deriva del valor que se le otorga a algo. Aunque esto del precio y el valor son conceptos muy amplios que podrían dar para hablar por horas, si lo pensáis rápidamente os vendrá a la mente pues sectores o servicios o productos que socialmente y de manera más o menos general, bueno salvo excepciones, pues se les suele dar mucho valor y por tanto tienen un precio más elevado. Y luego hay otros casos de artículos o servicios pues que no se les da tanto valor y en consecuencia el precio que se les da pues es más reducido. Por ejemplo, algunas cosas que compramos, por ejemplo, los bazares chinos pues son baratas y generalmente pues no se les suele dar tanto valor. Al contrario que ocurre pues, por ejemplo, con determinadas marcas de móviles que, bueno, socialmente se les da mucho valor, mucha gente los desea y trata de conseguirlo rápidamente. El último modelo que ha salido y por tanto su precio pues suele ser bastante alto. Ahora ya, con todo esto que os he comentado, os voy a lanzar una pregunta al aire para hablar en términos prácticos. A ver, ¿qué valor puede tener algo a lo que se le pone como precio 0€? Y bueno, os doy otra vuelta de rosca. ¿Qué le estás transmitiendo a un potencial cliente cuando le dices que un trabajo concreto ofrecido por ti vale 0€? En términos de marketing, lo que se ofrece gratis no tiene ningún valor. Eso, apréndetelo porque eso es una realidad y no solamente eso sino que usar incorrectamente el concepto gratis puede generar tropiezos o incluso daños irreparables a una marca. En este caso a tu marca. Mira, te voy a contar un supuesto, escucha este supuesto. Una marca de bolsos y carteras de lujo para hombre. El precio en medio de los bolsos para ordenadores ronda los 850€ y el de las carteras los 150€. La agencia de marketing de esta compañía les aconsejó que para incrementar las ventas regalasen con un determinado modelo de bolso de ordenador portátil pues su cartera más conocida que está valorada en 165€. Esto en un corto plazo les supuso un incremento notable de las ventas de ese bolso para ese ordenador portátil porque la verdad es que era una oferta irresistible. Pero a la larga les hizo daño tanto a la cartera de lujo como a la propia marca porque sin querer habían devaluado completamente su cartera de lujo al ofrecerla por 0€. Si se regalaba con un determinado modelo de bolsa, ¿quién ahora iba a querer volver a pagar por esa cartera? Y lo que es más, al ofrecer algo de alto valor percibido gratis habían dañado su marca de lujo. Bueno, esto en determinados contextos o sectores también puede llegar a afectar al resto de profesionales del sector. Para los que me escuchen y no me conozcan sobre mi trayectoria, yo me he movido habitualmente en el sector de la conservación y la restauración de los bienes culturales. Y bueno, este sector peca mucho de que muchos profesionales pues rebajan demasiado los precios a fin de conseguir trabajos. Y es verdad que esto se ve favorecido por la ausencia de un convenio colectivo aún a día de hoy, pero bueno, independientemente de eso y sin entrar en detalles, porque bueno, esto da para otro vídeo entero. Lo que esto provoca es que la sociedad perciba este tipo de servicios, me refiero al de la conservación y la restauración, pues como algo superfluo o algo de poco valor. ¿Entendéis por dónde voy? He llegado incluso a ver anuncios en Facebook de colegas del sector ofreciendo su servicio, o sea, literalmente gratis, para que probasen su trabajo. Entonces, si hay profesionales que ofrecen este tipo de trabajos gratis, ¿para qué van a pagar por un restaurador en futuras ocasiones? Y bueno, por extensión, pues esto también lleva a veces a que se entienda a esta profesión como un hobby o como un pasatiempo. Y esto no es así, vamos sin más vuelta de hoja. Fin. Bueno, ¿entiendes ahora mejor cómo puede afectar lo de gratis a tu marca o a tu negocio? Y lo que es más, ¿cómo puede llegar a afectar incluso por extensión al resto de profesionales de tu sector? La sociedad, bueno, pues ya sabéis cómo somos y cuando nos interesa pensamos si fulanito lo hace por 5 euros, ¿por qué voy a pagar a menganito 12 euros si tenemos a fulanito que lo hacía por 5 euros? Sin llegar a veces a diferenciar, pues que tal vez esa diferencia de precio puede venir por la diferencia en el grado de experiencia de profesional o en la calidad de los procesos aplicados, etcétera, lo que sea. Y aquí el riesgo está en que, claro, la sociedad no es especialista en tu sector. Bueno, en este caso en mi sector, que es como os decía, la conservación y la restauración, pues así la sociedad no sabe si el que cobra 5 euros está haciendo un trabajo de calidad o no. Simplemente se guían por el precio más barato sobre el otro precio más caro. Y nada, bueno, antes de cerrar el vídeo, una última perspectiva. Si tú no valoras tu servicio o aquello que tú aportas a la sociedad, es muy difícil que transmitas valor sobre aquello que haces. Y así es difícil que los demás podamos apreciar y podamos valorar tu producto o servicio. Y también tengo que decirte que esto, en gran medida, parte de tu percepción sobre tu valor personal. Bueno, por esto si queréis, otro día hablamos sobre el tema del valor personal y sobre cómo hay personas a las que les cuesta ser conscientes de su valor personal, del valor que aportan, incluso de su, como se suele decir, de su valor personal. ¿Vale? Porque este tema es importante. De ahí nace todo lo demás alrededor de nuestras vidas. Así que si os interesa este tema, pédmelo en comentarios, que estaré pendiente de los comentarios para ver cuáles son vuestras impresiones, vuestras experiencias y vuestras opiniones también sobre este tema, del tema de los precios y del valor. Y si queréis que otro día hablemos sobre, por ejemplo, también sobre estrategias para fijar, yo que sé, precios de servicios, por ejemplo, pues también pedidmelo en los comentarios y vemos a ver qué podemos hacer. Bueno, si no te has suscrito al canal, suscríbete porque no sé a qué estás esperando. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Adiós.